Hola, mucho gusto. Soy la Rodi Alba del Entorno Social. Y hoy vengo a hablarte de un pueblito mágico muy bonito llamado Párzcuaro en Michoacán. Veamos. Su nombre. El origen de su nombre es Purépecha. Su nombre significa la puerta del cielo. Se localiza en el centro del estado, limita al norte con Sinsunzán, al este con Wiramba, al sur con Salvador Escalante y al oeste con Tingambato y Erongarícuaro. Puedes ir por avión a Morelia y en menos de una hora, a solo 59 kilómetros por la autopista Morelia-Párzcuaro, llegarás a tu destino. El único indicio que existe para tener una idea acerca de la fundación de Párzcuaro se encuentra en la famosa Relación, rendida al Virrey Don Antonio de Mendoza. Se ha fijado la fecha de 1360 para señalar la muerte de Paracumé y Papiani, por lo que se supone que la fundación de Párzcuaro debe haber tenido lugar alrededor del año 1324. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2002. En Párzcuaro, los purépechas establecieron un importante centro ceremonial, mismo que fundó Curatami, en 1324, y fue gobernado por Tariakuri a partir de 1372. Su nombre significa la Puerta del Cielo, y fue el principal centro religioso de esta civilización, puesto que se creía que aquí ascendían y descendían los dioses. Los atractivos son Antiguo Colegio de San Nicolás Casa de los Once Patios Plaza Vasco de Quíroga Basílica de Nuestra Señora de la Salud Museo de Artes e Industrias Populares Mirador del Cerro de Estribo Biblioteca Pública Gertudis, Bocanegra Teatro Emperador Calzón Sin, Lago de Párzcuaro Festividades importantes Marzo 14, aniversario luctuoso de Don Vasco de Quíroga Semana cultural, exposición de artesanías, conciertos de órgano a la basílica y música tradicional Semana Santa Los festejos inician el Marte Santo con la representación de diversos paisajes bíblicos El jueves, viernes y sábado se realizan el Viacrucis y la procesión del silencio con imágenes dolorosas que datan del siglo XVI a XIX En ocasiones se realiza la procesión de los Cristos Que reúne casi todas las imágenes de las iglesias de la religión lacustre Vento de artesanía regional Mayo 3, Día de la Santa Cruz Veneración de una de las cruces, Cruz Verde Que se dice de Jovo Vasco de Quíroga Procesión, danzas y bandas de música y comida en la región Fiesta de la Santa Cruz de los Coyotes en la calle Tejerías Misa Vespertina, comida regional y banda de música Noviembre 1 y 2 Día de todos los santos y noche de muertos Dos de las celebraciones más importantes de México Se realizan en el mes de noviembre Según el calendario católico El día primero está dedicado a todos los santos Y el día 2 a los fieles difuntos En estas dos fechas se llevan a cabo los rituales para rendir culto a los antepasados ¿Has visitado alguna vez Pásco o no? Si es así, deja tu experiencia en los comentarios Y ya sabes, cuídate para poder vernos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!